Salimos a las calles de la Victoria para mostrar de cerca los problemas que el distrito tiene aún por resolver. Observen cómo se encuentra la pista del Girón Antonio Raimondi en la cuadra 5. Por ejemplo, acá un estibador. Señor, pasar así con su carreta. Sí, es difícil porque hay muchos valles y todo. Termina y nada más el agujero que hay en este punto. Hay comerciantes, hay galerías. Es una zona completamente comercial. El polvo, la tierra, todo. Cuando viene y levanta, ahí los carros pasan y levanta polvo, pues mami. ¿Qué le diría la autoridad? Ay, que se ocupen, que así se quedan las pistas acá porque realmente estas pistas también hacen daño al carro, todo, pues mamita. Ahora nos encontramos en la calle Los Castintos, en la cuadra 1 del distrito de la Victoria. Miren nada más cómo tienen que sortear las unidades vehiculares que decidan transitar por este lugar. Este panorama es una trampa mortal para cualquiera que decida tomar esta calle. ¿Qué le genera a ustedes como comerciantes, como negociantes? Es un peligro porque cualquier auto puede perder el control y estrellarse acá o hacer un malogrado a cualquier persona. ¿Eso levanta el polvo? Uf, de más. Está limpiando todos los días, quizás. Dos veces. ¿Hace cuántos años hacía esta la pista? Uf, más de 20 años, bro. ¿Qué hacer? ¿Qué le causa a eso? Mucha indignación, los alcaldes no hacen nada. Imagínense el tamaño de peligro que significa para todos los conductores. Esta vía es una pesadilla para ustedes. Bueno, bien, ¿qué vamos a hacer? No hay más de dónde agarrarse. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a lidiar? ¿Qué vamos a hacer? El único que hay. Sí, horrible. Mala gestión de este alcalde. Tendría que hacer algo mejor. La misma situación se vuelve a repetir en Amarra. Miren nada más el panorama aquí en este lugar. La altura de diferencia que hay. Un dedo completo, justamente, lo que preocupa. Y la situación se vuelve muy grave cuando seguimos caminando y nos encontramos también con este ambiente. Parece un conducto que luego, al poder transitar en el lugar, nos damos con esta sorpresa, ¿no? Como es invadida por el agua que rollea, de hecho, los comerciantes, y se forma una especie de laguna. Observen la calle de la Victoria, la avenida Aviación, todo hecho un basural, donde los transportistas tienen que respirar un olor totalmente nauseabundo. No solamente ellos, también los comerciantes, también los compradores que llegan al Emporio Comercial de Gamarra para poder hacer sus compras en plena campaña navideña. El olor es nauseabundo. El olor es terrible, terrible, Giovanna. Imagínate, aquí, debajo del tren de la estación Gamarra, encontrar restos de comida, botellas de plástico. La gente consume sus alimentos y ¿dónde lo bota? Estamos observando el resultado de una actitud negativa ante el medio ambiente. ¿Sí se puede realmente estar en un lugar donde el olor es nauseabundo? No, no se puede, señorita. Uno hay que cuadrarse acá por necesidad de un ratito, pero demasiado la gente orina en la calle. Es muy cochino. ¿Hace cuánto tiempo ya está así? Un minuto. No, ya tiene años, tiene años. ¿Un cambio? No, no cambia nada. La Victoria nunca ha cambiado ni nada. Ya con más de 20 años es igualito, toda la calle. El tráfico es el problema acá, pues. ¿Qué debería de haber? ¿Cómo cambiar esas situaciones? Todos los ambulantes de ahí, pues, es lo que hace un tráfico. Porque hay partes que ocupan casi un carril. La gente transita para acá, para allá, con esta, mira, pues, basura por todos lados, por todos lados, mami. ¿Qué debería la autoridad municipal? Que mejora, que mejora, ¿no? Ese queremos, que mejore, mira, lo que vivimos. Un día vengo acá a hacerme compra, mira cómo la encuentro, toda sociedad, ¿no? En este recorrido, las pistas en mal estado y la basura regadas en las vías fueron captadas por las cámaras de Dilo Fuerte. Esperemos que la autoridad municipal pueda dar solución a los reclamos de los vecinos de la Victoria. Gracias.